¡Tenis Music! No sé qué pasa ahora, eh, no debería volver a quererte y a pensar en ti, a desearte como amante que fui Y no, aléjate de mí ahora, que el último que quiero es sufrir Me quemas, me dañas, me arañas por dentro, me frenas de golpe con cada uno de tus gestos Y sigo aquí, cortando los sembrados, rompiéndome las manos, rajándome con los cardos Desangrando el dolor, parece incluso algo liviano, haciéndome de hierro para poder soportarlo Alcánzame, agárramo, me pierdo, me aferro, me aterro, no miento, yo siento muy dentro Que te querré para siempre y no puedo detenerlo Haciendo de esta vida un cuento, acciones que suceden que me quitan el aliento Comprendo finalmente que no acierto, pero entendí que no debo hacerlo en concreto Déjate llevar por los momentos, si lo sientes pues perfecto, no pienses en joderlo Piensa que luego quedará para tu entierro, piensa Fugaz, aquel voraz recuerdo que me mima desde lejos y destruye desde dentro Atento a cualquier señal sensible que me diga que es posible de ser lo que ella pide Ser libre es mi añoranza, pero hay algo que me ata y se clava como lanza que me acaba Solo nos queda el tiempo rompiendo cada beso que te intuyeron mis labios Solo nos queda el resto de cosas fugaces directrices de un poema destrozado Solo quedó el lamento perfecto e imperfecto de lloros correctos e intensos Recuerdos eternos de un poeta desgastado por el choque de emociones que alteran su pasado Letras desangradas, estrofas fragmentadas, quemaduras que se hacen grandes cuando son miradas Mimadas trabajadas para un monólogo interior que de masoquista tiene mucho y de amor falta un montón El llanto provocado por la moneda que cayó de canto Que pensaba que de afectar no significaría tanto Se rompió, se desgregó, se hizo nada en el instante Pero esa nada afectaba mucho más que antes Pasé por un valle con un río, una barca y ahí Dante fui adelante No por valiente, perdido era el significante Mi voz no se escuchaba y las otras resonaban Rebotaban en mis huesos y calcinaban con frío mis venas Que sin poder empujar mi sangre se marchitaban Un cáncer provocado por mi ilusión del isi, del puede y del ojalá añadiendo al fuera ¿Y qué? Ya no sé qué pasa ahora No debería volver a quererte, a pensar en ti A desearte como amante que fui No, aléjate de mí ahora Que el último que quiero es sufrir Me quemas, me dañas, me arañas por dentro Me frenas de golpe con cada uno de tus gestos ¡Oye, que me escuche! Y sigo aquí, cortando lo sembrado Rompiéndome las manos, rajándome con los cardos Desangrando el dolor Parece incluso algo liviano Haciéndome de hierro para poder soportarlo Alcánzame, agárame o me pierdo Me aferro, me aterro, no miento Yo siento muy dentro que te querré para siempre Y no puedo detenerlo Solo nos queda el tiempo Rompiendo cada beso que te intuyeron mis labios Solo nos queda el resto De cosas fugaces, directrices de un poema destrozado Solo quedó el lamento Perfecto e imperfecto De lloros correctos e intensos Recuerdos eternos de un poeta desgastado Por el choque de emociones que alteran su pasado Como beber, bienvenidos de un P curseño Solo quince Fire Estoy enojado ¡Agártelo! ¡Gracias! ¡Gracias! Concedo enありがとうございます ¡Te acerlamas a través de una naturaleza